¿Cómo hacer un atajo en Snapchat? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación, pues está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Y un dato adicional, si tú borraste la aplicación de atajos, pues vuélvela a descargar, porque en esta ocasión nos va a servir de mucha ayuda. Ahora sí, pues, vamos a iniciar. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de atajos. Muy bien, como tú podrás ver, aquí yo tengo todos los atajos que ya he hecho anteriormente. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer un atajo de Snapchat? Snapchat es muy sencillo, pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior derecha y hacer un clic en el más que se muestra en pantalla. Muy bien, una vez aquí, pues vamos a hacer un clic en donde dice agregar acción. Ahora tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos dos opciones, categorías y apps. Entonces, en categorías podemos ver todas las opciones aquí presentes, pero en este caso vamos a hacer un clic en apps. Entonces, aquí vamos a buscar nuestra aplicación de Snapchat. Perfecto. La vamos a seleccionar y, por ejemplo, aquí podemos modificar un atajo, si tú deseas, por ejemplo, para enviar un mensaje a tal persona, ¿no? Y, pues como tú podrás ver, ya se ha creado un atajo para la aplicación. Entonces, si vamos a modificar, podemos poner, mira, por ejemplo, agregar a pantalla de inicio, mostrar al compartir, recibir lo que está en la pantalla, entre otras. ¿Listo? También podemos ver la privacidad y configuración. Entonces, de esta manera, básicamente, tú puedes agregar un atajo de Snapchat. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, pues déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.